Esta vez la onda que distingue al jefe de estado no pasó de uno a otro ya que Jair Bolsonaro no estuvo presente en la ceremonia celebrada el domingo en Brasilia. Quien se la entregó fue un grupo que representaba la diversidad social y étnica del país. El hombre que afronta su tercer mandato al frente del gigante sudamericano ha prometido gobernar para todos, también para aquellos que no le votaron. Y por supuesto no olvidó los cuatro años de bolsonarismo, objeto de las mayores críticas de Lula. La democracia fue la gran vencedora de estas elecciones, superando la mayor movilización de recursos públicos y privados jamás vista, las amenazas más violentas a la libertad del pueblo, la campaña más abyecta de mentiras y odio con plots para manipular y avergonzar al electorado brasileño. Nunca se han distorsionado tanto los recursos del estado en favor de un proyecto autoritario de poder. Jefes de estado y de gobierno de todo el mundo asistieron al traspaso de poderes, entre ellos el presidente portugués Marcelo Revelo da Sousa, el angoleño João Lourenço y el rey Felipe VI de España. Lula insistió en que el mérito lo tiene la alianza de diferentes fuerzas que ha conseguido derrotar a Bolsonaro, como vicepresidente tiene a un antiguo adversario en las encuestas, Geraldo Alcklin, un hombre de centro-derecha para ayudar en la difícil tarea de gobernar con un senado dominado por el partido de Bolsonaro y sus aliados. Tras la ceremonia, el presidente firmó los primeros decretos entre los que está un pago mensual para 21 millones de personas refavorecidas. La desigualdad y la deforestación son temas principales en la agenda del antiguo sindicalista. La desigualdad y la deforestación son temas principales en la agenda del antiguo sindicalista. Y el presidente de nuestro país, Luis Arce, quien asistió a esta ascensión al poder de Lula da Silva en Brasil, a través de sus cuentas de redes sociales, habló de la reunión bilateral que se estuvo con el flamante presidente del vecino país, Luis Ignacio Lula da Silva. Decía esto en sus cuentas de redes sociales. Hoy en Brasilia nos reunimos con el flamante presidente de Brasil, el hermano Lula da Silva, con quien pudo profundizar una amplia agenda de trabajo en beneficio de nuestros pueblos, que incluye temas fronterizos, gas, energía eléctrica, úrea, inversión y comercio. Esto decía y confirmaba esta primera reunión bilateral que se registra entre ambos presidentes, una vez Lula da Silva ya asumió por tercera vez la presidencia de Brasil. Y Brasil también es noticia en el ámbito deportivo, ya que esta jornada se dio el último adiós al Rey Pelé. Un gran velorio que se registró en el Estadio del Santos de Brasil, donde Pelé pasó toda su carrera prácticamente como futbolista, se dio el último adiós coreando estribillos de aliento al Rey Pelé, a la familia, y dando, reconociendo toda la trayectoria de que para muchos es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. Filas para despedir a Pelé. Miles de aficionados esperaban el lunes fuera del Estadio Vila Belmiro en la ciudad de Santos para dar el último adiós a Edson Arantes Donacimento, fallecido la semana pasada a los 82 años. Los restos del único jugador en ganar tres mundiales arribaron en la madrugada en una caravana salida desde el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde estuvo internado desde el 29 de noviembre hasta su fallecimiento un mes después. El presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, anunció que visitará el martes el velatorio en el estadio. En tanto, el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, entre los asistentes el lunes, dijo que pedirá a todos los países bautizar un estadio con el nombre de Pelé. También estuvieron presentes el jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, Efnaldo Rodríguez, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, así como el padre de Neymar, surgido en la cantera del Peixe, y quien besó la frente de Orrey. El ingreso al estadio estará permitido de manera ininterrumpida hasta el martes a las 10 hora local, tras lo cual empezará una procesión por las calles de Santos. El recorrido terminará en un mausoleo de la ciudad con una ceremonia religiosa y un entierro. Vamos a ir con lo último de información, y nuevamente se registra en el Comando Departamental de la Policía, zona del Cristo Redentor Segundo Anillo, gasificación en estos momentos, en este punto, a la vigilia que se encontraba postada por parte de mujeres autoconvocadas. Vamos a ver si podemos entrar en contacto. Es difícil el momento, la situación, con nuestro compañero Daniel Sánchez, quien está en el lugar, y ya ustedes pueden apreciar lo complicado que está la situación, nuevamente, gasificación en el lugar. Vamos a ver si intentamos algún relato de Daniel, o si no vamos a compartir el audioambiente de lo que se vive en estos momentos en el Cristo Redentor Segundo Anillo. Así es, hace un rito nuevamente, ha comenzado ya el enfrentamiento de las policías, y las personas que estaban reunidas en el rito, esto debido a que han comenzado a lanzar petardos hacia el Comando Departamental de la Policía, donde la policía ya ha hecho uso de agentes químicos internacionales, gracias a la reunión, para poder impulsar a las personas que estaban en vigilia de la parte de afuera, y casi también a las personas que estaban en la zona del Cristo Redentor. Lo cierto es que una vez más, se da el enfrentamiento, ya en la sexta noche consecutiva, que se origina el enfrentamiento, donde se ha utilizado gran cantidad de artefactos impulsivos, en este caso por parte de las personas protestantes, en este caso petardos a la larga distancia, la cual ha sido reaccionada por parte de efectivas policiales. Lo que podemos hacer a esta hora de la noche son las imágenes de ya los policías, que estaban al interior del Comando Departamental, han salido para poder reaccionar en este caso, y poder dispersar a las personas que se encontraban afuera del Comando Departamental. Es una gran cantidad de policías, un fuerte contingente policial, lo que podemos observar en este caso, en este caso lo que están haciendo, estamos informando, querida policía, estamos informando en este caso de que está profundo, pueden ver ustedes lo que está pasando ahí, en este caso de la policía, un informado policial, donde manifiesta que ellos fueron atacados, por las personas que están en este caso, en la zona del Cristo Redentor. Se han comenzado nuevamente estos enfrentamientos, los policías que estaban en el interior del Comando Departamental, en gran cantidad, han vuelto a salir a las calles, a poder reaccionar, de acuerdo a la agresión que han sufrido, en este caso de todos los contados, que han sido lanzados, de la zona del Cristo Redentor, hacia el Comando de la Policía, donde había, en este caso, una vigilia por parte de las mujeres, la cual ha sido dispersadas, debido a la, a los contados que han lanzado, la policía ha tenido que reaccionar, y la frente a la puerta, en este caso, que está a la afuera del Comando Departamental, la policía, han tenido que salir huyendo, para diferentes zonas, lo cierto es que ya, la zona del Comando de Afuera, la policía, ha sido tomada, por los efectivos policiales, quienes han comenzado a lanzar, el Granada de Bras, hacia los diferentes grupos, que se han ruido, en la zona del Cristo Redentor, porque pueden ver las imágenes del fondo, en este caso, la zona del Cristo Redentor, donde se da la mayor cantidad de retalentes, a esta hora de la noche. Bueno, sin duda alguna, complicado el momento, se repite una vez más, como decía Daniel Sánchez en su relato, es el sexto día, de enfrentamientos constantes, que se registran, principalmente a esta hora, que se da ahí, en el Cristo Redentor, segundo anillo, la diferencia, es que existía una vigilia, de mujeres, hay muchas mujeres, hay personas mayores, inclusive, escuchamos a la asambleísta departamental, por la guerra, y pedir que se retiren las mujeres mayores de edad, junto a aquellas personas que fueron con sus niñas, con sus hijos, que también tuvimos, pudimos apreciar más temprano, eso es lo más complicado en estos momentos, porque hay muchas mujeres, que se encontraban apostadas en el lugar, ahorita el enfrentamiento es, entre los movilizados, que responden con petardos, y la policía que responde con gases lacrimógenos, y que obviamente es parte de un día más, de enfrentamientos, con respecto a este tema de fondo, que es el pedido, de la liberación, del gobernador de Santa Cruz, Daniel por favor, póngase a buen recaudo, estamos compartiendo con ustedes, estas imágenes, lamentables, porque nuevamente enfrentamientos, es lo que se vive en la realidad, en estos momentos en Santa Cruz, y específicamente, este lugar tan emblemático, de nuestra ciudad, como es el Cristo Redentor, que una vez más, se pinta, de campo de batalla, de enfrentamientos, entre movilizados, y la fuerza del orden, que esperamos, ojalá no pasa a mayores, que no demande otras consecuencias, que se han registrado, la noche o la madrugada, de este día, el lunes, y que seguramente, es parte de la preocupación, en general, que se tiene, con lo que se está viviendo, en Santa Cruz, y que esperamos, una vez más, que no pasa a mayores de ahí, si podemos permanecer, un poquito más, en vivo y en directo, y póngase por favor, a buen recaude, escuchemos un poco más, de este lamentable hecho, de nuevos enfrentamientos, en el Cristo Redentor, segundo anillo. Así está listo, así está listo, que nos pedimos, en la zona del Cristo Redentor, donde, bueno, probablemente, las personas, que estaban, internando, a la cueva, del Cristo Redentor, comenzaron, a hacer, el uso, de los petalos, que nos lanzaron, a la zona, del contramental, de la policía, donde también, había, una vigilia, porque, ante esto, que la policía, ha reaccionado, lanzando, caranadas, llegadas, a diferentes zonas, lo cual hizo, huir a las mujeres, especialmente, que estaban afuera, del comando de patalental, donde, ya después, que comenzó, ahora, ahora, continúa, este enfrentamiento, fuerte enfrentamiento, más que todo, en la zona, del Cristo Redentor, donde, existe, gran cantidad, de jóvenes, quienes estaban, acentrados, en este lugar, y quienes fueron, los que, empezaron a lanzar, estos petalos, hacia los efectivos, de, Carlos. Hay una, hay una barricada, que se tenía, de un comienzo, de la zona, acerca, del vehículo Redentor, una barricada, que ha sido, por algunos materiales, que fueron, sacados, desde, de la, de la, de patalental, cuando fueron quemados, hay vehículos, ya que estaban, consumidos, por chatarra, ya, hay, de verjas, que están ahí, como barricadas, donde, en este caso, la policía, se ha podido, para petar, para recolver, a las personas, que están en la zona, del vehículo Redentor, que continúan lanzando, una gran cantidad, de petalos, de largo alcance, por cierto, usted, la policía, ha tomado, ya, el control, de, todo lo que es, la parte de afuera, de, el comando, de patalental, y a otro, retroceder, a las personas, que se encontraban, en vigilia, la parte del total, vigilia, y también, a los jóvenes, que están en la zona, del arquitecto Redentor, es una batalla, acampal, lo que se vive, nuevamente, en la zona, del segundo millo, en la zona, del arquitecto Redentor, que ha llegado, también, un fuerte contingente, de policiales, que están bien, en vehículos, ahora, si podemos buscar, los vehículos, por lo que ha llegado, también, ya, para poder, reforzar, en este caso, este, 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 para dar apoyo, al contingente policial, que está, en este caso, respondiendo, con la, nada de gas, hacia las jóvenes, esas personas, que están, lanzando petardos, a la maneras, de los efectivos policiales. de los efectivos policiales. avanzado, un contingente policial, ya, hacia el Cristo, avanzado, un contingente policial, hacia el Cristo, por la parte, de la avenida, en este caso, está, la parte derecha, al fondo, podemos ver, que ha avanzado, un contingente policial, para poder, eh, replicar, a las, a las personas, que están en el Cristo, lanzando, en este caso, granada de gas, para poder, eh, dispensar, a estas personas, que aún, también, siguen respondiendo, con, eh, petardos, de largo alcance, que no podemos observar. que no podemos observar. Vemos como los policías están levantando algunas calaminas que habían como barricadas en la zona para poder pasar ya hacia lo que es el rito reventor, donde aún continúa una batalla campal entre los policías y las personas que están respondiendo con petardo, una gran cantidad de gente policial quienes salieron de adentro del comando departamental de la policía para poder responder lanzando granada de gas a las personas quienes hicieron uso de petardo y de esa forma es que comenzó nuevamente esta batalla campal Carlos que podemos observar a esta hora de la noche, sexto día, sexta noche de enfrentamiento consecutivo después de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho que se dio pasado miércoles en Santa Cruz En la parte de atrás también vemos que han llegado un fuerte contingente policial, en este caso la UTOF Ahí podemos observar lo que han decomisado los efectivos de la policía Son bombas, molotov lo que manifiestan, botellas con gasolina en cartón Una gran cantidad de bombas, molotov que están en botellas y que según lo que dicen los policías era para lanzar a los efectivos en este caso durante los enfrentamientos Son bombas, molotov que están en botellas Estamos avanzando hacia la zona del descrito donde aún continúa el sentimiento que se puede ver el gas que lanzan los policías y también en este caso lo que responden los jóvenes, las personas que lanzan petardos de largo alcance ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Hemos llegado ya hasta la zona del Segundo Anilio del Cristo donde... hemos llegado ya hasta el Segundo Anilio del Cristo donde ya la policía puede dispersar hacia la zona de la avenida y en este caso también hacia la zona del Tercer Anilio del avancer donde en este momento está un poco calmo ya está todo calmado, aparentemente ya podía dispersar a la gente de fondo podemos observar que viene la policía en moto y también en las patrullas policiales de la zona del Beni ¡Suscríbete! 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 En este caso están lanzando los petardos hacia los efectivos de la policía ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es Carlos, en este momento la policía toma el control de la zona del Cristo Redentor, donde ha hecho dispersar en este caso a las diferentes personas que se encontraban acá y quienes estaban respondiendo con petardo, en este caso al efectivo policial. Aquí vemos que han secuestrado una bolsa con piedra, que eran usados por estas personas que están protestando, están rechazando la detención del gobernador Fernando Camacho. Lo cierto es que ya la policía ha tomado el control de esta zona del Cristo Redentor, donde hace minutos nada más se encontraban tomadas por las personas que están protestando en este caso. Yo recuerdo Carlos que estas personas comenzaron a lanzar una gran cantidad de petardos hacia la zona del comando departamental de la policía, donde se encontraba una vigilia y una vigilia de mujeres de Carlos. Creo también que ya en el curso de las horas ya sabía también habían llegado otras personas jóvenes también al lugar. Y ante el lanzamiento de petardos de estas personas, creo que la policía también reaccionó, Carlos, e hizo uso de agentes químicos para poder dispersar a todas estas personas quienes se dieron a otros lugares, a la zona de la avenida, en este caso del segundo anillo, o en la zona del tercer anillo del avance, donde los policías han avanzado con un fuerte contingente de policías. Carlos, en este momento hay una tensa calma, ya porque este lugar está tomado por efectivo a la policía, se puede escuchar todavía, pero aún al fondo, hacia la zona del segundo anillo, ven los petardos, en este caso, y las granadas de gas que lanzan los policías, así mismo, en la zona del tercer anillo, hacia el avance, si aún se escuchan los petardos. Ha avanzado también hacia las zonas del avance del tercer anillo, un fuerte contingente policial en moto y en patrulla para poder dispersarlos aún más a las personas, Carlos, que ya en su sexto, sexta noche podemos decir que ya se suscitan estos enfrentamientos, duro enfrentamientos, por este tema de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. Mira, ahí podemos mostrar, como muestra en este caso, la bomba Molotov, que habrían secuestrado los efectivos policiales, dicen que hay una gran cantidad de bomba Molotov, que están de ida a verificar esta situación. Carlos, comentarle que hay molestia, en este caso, por parte de los policías, quienes dicen que en esta oportunidad fueron las personas que están protestando, quienes primero comenzaron a lanzar los petardos hacia el comando de la policía, donde había una vigilia pacífica de mujeres, pero ante esa acción de parte de las personas, hubo la reacción de los efectivos policiales, quienes respondieron lanzando las granadas de base. Estamos avanzando hacia el lugar donde hay los efectivos, hay encontrado una gran cantidad de bomba Molotov. Están llegando lo que han podido encontrar en los policías. Mira, hay molestia, en este caso, los efectivos policiales, por la agresión que han sufrido en este caso los policías, dentro de, en este caso, a recibir petardos sobre la infraestructura del comando departamental de la policía. Ahí podemos ver la gran cantidad de bomba Molotov que en esta oportunidad han podido encontrar los efectivos policiales. Daniel, lo último nomás, ¿qué pasó con las mujeres que estaban en vigilia? ¿Tiene algún reporte? ¿Pudo saber algo más con respecto a esto, antes de ir finalizando? Carlitos, lo que pudimos ver en el momento cuando comenzó el enfrentamiento es que todas las mujeres salieron huyendo ahí, tomando en cuenta que había mujeres de la tercera edad, había niñas también en la zona, algo que ya lo había dicho anteriormente la asambleísta Paola Aguirre, de evitar algunos enfrentamientos, algunas provocaciones, y que podían originar estos enfrentamientos, pero a lo que se ha visto fue de que, en este caso, hubo una respuesta de parte de la policía cuando fueron las personas que estaban protestando, lanzaron los petardos. Ante esto, las vigilias, las mujeres que estaban en vigilia, Carlitos, salieron corriendo de la zona para diferentes lugares, y bueno, la zona del comando, la zona de Cristo, ya fue controlada, en este caso, por la policía. Es gran trabajo, compañero, en el lugar, es importante lo que usted nos ha podido mostrar, junto a su compañero de trabajo, Jorge Arteada, también a quien destacamos el trabajo, en un momento, un escenario difícil, más que todo, por todo lo que se generan estos enfrentamientos, que, como usted decía, creo que es quinta o sexta noche, que ya estamos viviendo esto, es constante, cómo estarán los vecinos del lugar, no hay que están muy también afectados por todo esto que pasa, las empresas privadas, pero sin duda alguna esperamos de que vuelva la calma, y esto se pueda pacificar. Daniel, muchas gracias, vamos a estar en cualquier momento con más información desde el punto de conflicto, en este caso, la zona del Cristo Redentor, la avenida Vance, en el comando, en cualquier momento, que la información así lo amerite. Gracias, Daniel, por el trabajo.